Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con la segunda quincena de febrero en este caso y como siempre empezás vos Virgo. La verdad que todos los meses superás las métricas en cuanto a vistas, likes, comentarios. Así que Virgo, este video es para vos. Vamos a preguntarle al tarot que siente, que piensa y que harán respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso, esta quincena vamos a utilizar la baraja Rider White, solo los cercanos mayores de baraja Rider White holograma. Para ver la energía predominante de cada pregunta que vamos a hacer. Completamos con baraja Rider White Rosa Cruz. Vamos a sacar dos consejos de tarot o yosén. Y por último vamos a anexar Madame Lenormand. La verdad que el buito es lo más super asertivo y le da un cierre de la lectura espectacular. Así que vamos por eso. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Como siempre digo Virgo, conecta con la información, la data que hay para tu signo, la de tu ex. Con lo que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo, Virgo, que veas el video extra data y de la quincena anterior. Les pincho los dos acá arriba. Así tenés mucha más data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Genial. ¿Y qué hará al respecto? Muy bien, vamos a desplegar con un Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así que te te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita. Así, bueno. ¿Sabés? Cuando estoy online, compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Bien? Sacamos estas que ahora las vamos a elegir. A ver, Virgo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ok, salgamos una más Bien, cuánta emotividad Cuántos sentimientos reprimidos Wow, súper Tu lectura, Virgo Sacamos ahora Oshusen Quiero que se vean bien las cartas Igual después las explico una por una Ahí está Está explosiva la mesa de tarot Quiero decirlo Una energía súper fuerte Me habla de una situación Que quizás no tiene más de un mes Más allá de la ilusión Dejamos acá Oshusen Otra más Postergación Súper claro el mensaje Vamos a poner puntitas Y ahora sacamos la norma Va a ser una lectura bien completita Es la última del mes Así que la vamos a dar con toda Trébol o las flores Buenísimo Nos dejamos acá Bueno, súper lectura, Virgo Vamos a empezar con tu interpretación Segunda quincena De febrero Ok Bueno, bien En cuanto a los sentimientos, Virgo Estamos viendo una persona Que tiene sentimientos muy fuertes Por momentos Muchas ganas de volver De decirte que te ama De ir hacia vos Con la copa en su mano Llena de emociones De sentimientos Un corazón Con ganas de dar Por momentos siente agobio Siente presión Siente dolor Mucho dolor Mucha tristeza Donde claramente Está O sea Disierna Y se ha dado cuenta De la situación Que vivió Pero un 100% Y fue un agobio Fue un peso En su espalda Muy grande No sé De qué tuvo que De qué estaba llena De ese peso En la espalda Pero es algo Que realmente Quiso Dejar O sea Definitivamente Porque claramente Ya estaba Impidiendo Que esta persona Progrese O que Esté bien Plena Me sale el Papa Invertido ¿Sí? Y Bueno Acá se llama Sumo Sacerdote Esta carta Nos habla mucho Sobre la indecisión Que está teniendo Sobre que un día Te quiere Otro día Te odia Prácticamente es así Blanco y negro Depende el día El 3 de copas Invertido Se están yendo Los sentimientos Se están Derramando Se están Saliendo Porque bueno Claramente No se ven Y es tanto En dolor Que es preferible Pasar de ellos Como arcano Mayor De sentimientos Me sale El juicio Que bueno Ya de entrada Te digo Que es un Es una relación Por destino Porque el universo Lo quiere Como ley Porque son Almas gemelas Llamas gemelas Porque van a tener Relación Una relación Tormentosa Porque están Acá juntos Para aprender Pero a full Y Ese aprendizaje Está súper Claro Que Es para los dos Bien Fuerte Esos Aprendizajes Que te marcan La existencia En este plano Y claramente Esta persona Puede ser Un poco Cerrada O dura O que Le cueste Entender O razonar Más lo que es Tema Espiritual Pero bueno En su momento Va a llegar La información ¿Sí? En este momento Sus sentimientos Siguen súper Involucrados Yo veo que es una Relación que terminó Hace poco En el caso De que sea Que pasó Hace muchos años Y que todavía Quieres saber Sobre tu ex Aún Recuerda Tanto lo bueno Como lo malo ¿Sí? Así que bueno Eso Cabe destacar En cuanto A los pensamientos Virgo Me sale el colgado Me sale el Ocho de bastos Cinco de espadas Invertidos Sota de oros Bueno Sus pensamientos Claramente Empiezan bien Y después viene Algo que Tira todo Al tacho De basura Vienen los malos Recuerdos Viene lo último Que pasó Y por momentos Tiene muchas ganas De comunicarse De hablarte De decirte De putearte Quizás O de llorar O de todas Situaciones Así De mucho Power Mucha acción Muchas peleas Muchas Discusiones Lucha de ego Y al salirme El colgado Ojo Me está hablando Que esta persona Para esta quincena Está teniendo Como un cambio De perspectiva ¿Sí? Está como empezando A ver las cosas De otro ángulo Está siendo como Un mea culpa De un decir No Le echaba el 100% De la culpa De todo Creo que hay un 50 Y un 50 Creo que Claramente Acá El tema Lo tuvimos los dos juntos No me voy a lavar Más las manos Como vine haciendo Hasta ahora Voy a empezar A hacerme cargo De lo mío Voy a decir Los signos Involucrados También veo Que es una lectura Súper espejo Puede ser Que sea también Para Virgo Virgo Ex Virgo O Virgo Ex Otro Otro signo Pero bueno Sí Puede ser espejo Si no Bueno Si tú Sol, luna O ascendente Son Virgo También aplica Y Los signos Que veo Son Cáncer Escorpio Libra Sagitario Virgo 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 Pisces Fuerte Pisces Y Bueno Eso serían Igual Ya que aunque seas Del signo Virgo Esto aplica Bien Entonces Es como Que la indecisión Que tiene El rengor El dolor Y la situación Del amor Y el desamor Son tan fuertes Que el pensamiento También lo es Súper fuerte Súper involucrado Donde claramente Afloran muchos sentimientos Tanto de amor Como de odio En esta quincena Pero Al salirme El colgado Y no me salió invertida Estamos viendo Que es una persona Que está empezando A hacer un click Y está empezando A tomar el toro Por las astas Y hacerse cargo De lo que le compete De que su abandono Claramente Fue Un porcentaje Muy grande Que influyó En que la relación No funcionara En cuanto a las acciones A futuro Virgo Me sale El diablo La luna invertida La reina De espadas El rey de copas El juicio invertido Wow Súper fuerte Como estoy diciendo Últimamente Son Emociones fuertes Acá hay Aún La luna Como ya saben Es una carta Que habla de algo secreto O algo que no se dice O algo oculto O algo que uno piensa mal El juicio Salió De vuelta Pero esta vez Invertido Es como que Sé que Sos el amor De mi vida Pero todavía No es el momento Y El diablo Me habla mucho De las pasiones Yo creo Que Virgo Realmente Que si esta persona Se anima A aparecer Puede ser Que haya muchas Pelas Y discusiones Puede ser Que hasta terminen Con sexo Con intimidad Pero no veo Acá una Reconciliación O reconstrucción O una sanidad De pareja Como para que esto Se dé Con estabilidad Futuro Creo que claramente Acá hay que seguir Esperando que fluya El agua Por las cartas Que salieron Vamos a ver Las 8 Zen Más allá de la ilusión Y postergación Bueno Acá tenemos El arcano mayor Tenemos la carta De la postergación A ver Está Más que obvio Que esta persona Nunca amó a nadie Como te amó a vos Y viceversa Fue un amor Super correspondido Con lealtad Pero No sé si hubo Un tema De depresión O de Situación Que hizo Que Se tuviera Que ir Toda la basura Habla mucho De una persona Tu ex Que postergó Muchos proyectos Postergó Muchas realizaciones Se ve como que Todo lo que Tu ex Hizo Para que puedas Claramente Evolucionar No No fue Valorado No fue hecho Se postergó Y eso también Hizo que esta persona Se agobiara Y tuviera Un sobreempresa En la espalda Impresionante Y bueno Claramente Fue una de las razones Por las cuales Quizás Se sintió Que bueno Para crecer Mejor separados Y eso sí A veces es mejor Estar separado Y se crece Y se evoluciona De tal manera Que quizás En un futuro Si vuelvan A conectar Ya Se puede hacer Desde otro ángulo De otra manera Con una sanidad Bien profunda Como tuvo que hacer Desde el principio A ver Que dice La norma En el trébol Porque la norma En el trébol Ya de por sí Bueno Tiene una No sé por qué Se llama el trébol Y tiene Unas flores Pero bueno El trébol Realmente Tiene mucho que ver Con la lectura Que estamos viendo Porque habla mucho Sobre Que el amor Sí Va a haber Un refresh En el amor Virgo Bien O sea Es como que Esta carta Del colgado Te va a dar A vos La visión De comprender Lo que pasó Y no estar tan Colgado En ese tema Y darle vueltas Porque ya vas a saber Lo que pasó Y vas a entender Tu culpa Cuál fue Y la vas a procesar Y vas a evolucionar Claramente Sí Habla mucho Sobre Que es muy probable Que Gracias a esta evolución Puedas tener Un acercamiento Con tu ex Y Que Por ahora Las cartas Como que te Ayudan A tener Un O te aconsejan A que tengas Un periodo De soledad Donde puedas Arreglar Todo el Desarreglo Que tenés En tu vida Pero Lo que habla Mucho también Acordate Que como uno Es adentro Es afuera Pero que Todo esto Va a traer Felicidad Una felicidad Muy grande En tu ámbito Y Que si Volvés a tener Una oportunidad Con tu ex Vas a vivir Una segunda Primavera En el amor Que va a cambiar Tu vida Así que Ojo Eso sería Una buena data Para tener acá Habla mucho De que Cuando Realmente Logres Ese cambio Vas a poder Tener una Un acercamiento Y Quien te dice Que se vuelva A cumplir El deseo Y el anhelo Del universo Que es que estén Juntos Hermosas Cartas Te salieron Virgo La verdad Que hay mucho Enseñado O sea Te deseo De corazón Que las apliques En tu vida Dejame En los comentarios Acá abajo Del video Tenés Para escribir Tu situación Lo que tengas Ganas De contar Si conectaste Conmigo Mientras que sea Con respeto Lo dejo En el chat Si no Lo borro Enseguida Si querés Una lectura Privada Conmigo Me tenés Que mandar Un mail A supernova Punto Tarot Punto 2019 Arroba Gmail Punto Com Igualmente En la descripción Del canal Está mi mail Virgo Te mando Un beso Enorme Me encantó Tu lectura Y nos Encontramos Muy prontito En el próximo Video De Ex Pareja Segunda Quincena De febrero 2020 Suscribite Si todavía No lo hiciste Y dame tu apoyo Con ese like Te mando Un beso